Mientras su hermano Vladimir pareciera tener ya rival y posible fecha para defender sus títulos, Vitaly Klitschko parece más alejado del boxeo y más cerca de la política, sobre todo en estos días en que las protestas populares han hecho mella en el gobierno de Ucrania. A pocos días de definir su futuro en el boxeo, el campeón mundial ucraniano Vitaly Klitschko se mantiene como una de las principales figuras de la oposición para convertirse en presidente de Ucrania, una república de la antigua Unión Soviética. Klitschko es campeón del Consejo Mundial de Boxeo, es el mayor de los Klitschko y había pedido una prórroga al Consejo Mundial, pero la entidad solo le otorgó el plazo hasta el 15 de diciembre para confirmar si expone el título ante el retador Vermein Estiberne. Esto sería a principios del 2014, pero aunque sus allegados dicen que entrena varias horas al día cerca de la ciudad donde vive, el doctor Martillo de Hierro pareciera que no tiene muchas posibilidades de volver al ring, pues lo ven enfocado en los problemas sociales que afectan a Ucrania. Según ha dicho una persona que lo conoce muy bien, dice que Vitaly se entrena cada mañana en el gimnasio o va a nadar, pero viendo cómo se involucran los asuntos políticos veo difícil su regreso. Estos son declaraciones de su entrenador Fritz Duneck. Conozco bien a Vitaly y cuando empieza algo lo hace al 100% o hasta el final. Con 42 años Klitschko es uno de los líderes de las protestas contra el gobierno del presidente Víctor Yanukovych. Planea ser candidato en las elecciones de 2015 y ya se vislumbra con posibilidades de ganar de acuerdo a las encuestas. Pérdida en el ring si se va a Vitaly, pero creemos que ganancia para Ucrania que ganaría con un gran presidente.